Ok, so this es el cerro que, a ver, ¿te pareces con donde veníamos o no? El cerro, ¿te pareces? ¿Cómo se llama el cerro o no? Cerro del Cubilete. Oh, sí. Cerro del Cubilete. ¿Dónde está Cristo Rey? ¿De este lado qué es? Eso es todo Guanajuato. No, todo eso es Guanajuato. Ahora sería Silao. Silao, Silao, Guanajuato. Mucha gente viene a hacer mandas aquí. I should do one. ¿De qué? Oh, en el nio, ¿sabes? En el nio. Yeah. Hi, Chris. ¿Dónde está la historia de esto? Hello. Ahí está dentro del museo. Vamos a ver. ¿Dónde está la historia de Cristo Rey? ¿Dónde está la historia de esto? 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 ¿Dónde está la historia de Cristo Rey? Falta. ¿Oscar tampoco subió? ¿Crees que también está en el baño? Sí, fue el primero que subió.